Muy buenas tardes a todas y a todos. Miren, les voy a compartir este anuario escolar de la generación 2015-2018 que una exalumna me hizo favor de prestarme y que yo lo voy a compartir con todos ustedes. En esta página aparece la entonces directora, la maestra Cristina Labra Guerrero, dirigiendo un mensaje, unas palabras a la generación. Y está el profesor Celestino Silva Hernández, quien ahora es el subdirector del turno matutino. Y esta es la fotografía panorámica de la generación 2015-2018. Está dividida en dos páginas. Aquí aparecen algunos de mis estudiantes, algunas de mis alumnas. No alcanzo a tomar a todas, a todos. Pero miren, esto está en la primera página y después aparece la segunda. Ahí está mi alumna Camila, Camila Sánchez, en la siguiente página. Y miren, aquí están mis alumnos, mis alumnas. Ahí veo a Angie, Angie Batalla, a Michelle, entre otras y otros alumnos. Miren, aquí están. Ahí va a Yasmin. Y pues bueno, vamos a revisar el contenido de este anuario escolar. Estas pinturas que integraron aquí en el anuario están en los muros de nuestra escuela. Justo en el portón principal, a los costados. Y miren, aquí está el Emiliano Zapata, en el que siempre me estaciono. Frente a esta pintura estaciono mi Ferrari que parece suro. Y que aparece en algunos videos. Y pues vamos a comenzar. Miren, tercer grado, generación 2015-2018. Y vamos a revisar el contenido. Aquí está el tercero A con su maestra tutora. Voy a tratar de realizar un acercamiento para ver algunas de mis alumnas, de mis alumnos. Ahí está Yasmin. De este lado está el tercero A, pero en su fotografía individual. De esta generación que les estoy compartiendo a todas y a todos. Y pues miren, quisiera que aparecieran todos, pero saben que es un tanto complicado. Sin embargo, aquí les comparto parte de estas fotografías. Es con el alumno Yasmin Rodríguez. Y es el tercero B con su maestro tutor. En su fotografía de recuerdo, en su fotografía de generación. Ahí está mi alumna Daira. El año pasado ayudó a bailar con su grupo de música japonés o coreano, coreana. Mi alumna Liliana Martínez, mira, aquí está, Nicole. Y tantos alumnos y alumnas que recuerdo el tercero B. Aquí está el tercero B, sus fotografías individuales, de generación, con su nombre al calce. Y aquí están, el alumnos y alumnos, el alumnos de entonces. Aquí están, losチroces que aparecen. Y pues bien, pues, les comparto este material prestado. Y aquí está el alumna Daira. Y aquí está el tercero C. En su fotografía panorámica, en su fotografía del recuerdo. voy a tratar de realizar algunos acercamientos aquí está mi alumna Camila está Andy también aquí están los alumnos y los alumnos y de este lado está la fotografía individual de la generación del tercero C voy a tratar de realizar un acercamiento de esta generación aquí están los alumnos y las alumnas vamos a tocarla Camila la mesa y esta es la fotografía individual del personal docente y administrativo de nuestra escuela secundaria y aquí estoy, el profesor Alejandro López ya como parte integral de la escuela una escuela a la que le debemos mucho y que siempre estamos trabajando con compromiso esta es la fotografía panorámica grupal del personal docente administrativo y manual y este es el tercero D con su maestra tutora en la fotografía de generación en la fotografía panorámica ahí distingo a mi alumna Abril Alicet también me alcanzo a distinguir Alejandra Marjorie ahí están mis alumnas y mis alumnos ya Jaira Mayra que también recuerdo Marlén Marlén Díaz entonces aquí está el tercero D en la fotografía del recuerdo y aquí está el tercero D en su fotografía individual y aquí está el tercero D con su maestro tutor en la fotografía panorámica, en la fotografía del recuerdo y aquí está el tercero D con su maestro tutor en la fotografía panorámica en la fotografía del recuerdo Aquí están algunos y algunas de mis alumnos, de mis alumnas Estefanía, aquí está Estefanía Flores Estelita Está también Valeria Veo a Valeria Pacheco Veo muchas alumnas y alumnos de aquel entonces De este tercero E Es su fotografía del recuerdo, su fotografía panorámica Y miren, aquí están presentes Aquí está el tercero E, su fotografía individual Distingo a mi alumna Salma, ahí está, ya la ubiqué Compartíamos el gusto por el fútbol Espero que lo siga jugando Yo lo dejé ya hace algunos años Mi alumna Estefanía Fátima Estelita Vanessa Ramírez Teni A quien también recuerdo Valeria Melani Aquí están algunas de mis alumnas y alumnos Y es el tercero F En la fotografía del recuerdo En la fotografía de la generación Con su maestra tutora Se trató de un buen grupo Y miren, aquí están algunas de mis alumnas y de mis alumnos En esta fotografía panorámica Y aquí están en su fotografía individual El tercero F Ahí distinguimos a mi alumna Michelle También una excelente estudiante Veo a Dianey Veo a Dianey A Daniela Monserrat Y aquí están algunas de nuestros alumnos y alumnas Es el tercero F Y aquí está la fotografía de la generación De la generación 2015-2018 Aquí están todos los grupos que conformaron Aquella generación, aquellos grupos Miren, aquí están todos presentes Posando para la fotografía Es la generación 2015-2018 Y pues vamos a revisar la fotogalería Miren, aquí inicia esta sección Con los diferentes grupos En distintos escenarios Vamos a revisar el contenido de esta fotogalería Y comenzamos con el tercero A Aparecen tanto en fotografías individuales Como por afinidad con sus amigos, con sus amigas En estas fotografías del recuerdo Quisiera que aparecieran todas Pero miren, les comparto A quienes aparecen aquí en las mismas Es el tercero B Igualmente en fotografías de distinta índole Son fotografías recreativas Son fotografías recreativas, culturales, académicas En las que realizaron diferentes actividades Y que guardaron a través de la memoria fotográfica Estos recuerdos y que quedaron plasmados en el anuario Entonces miren, aquí aparecen algunas y algunos Estudiantes de aquel entonces Está el tercero C Igualmente en esta galería fotográfica Voy a tratar de realizar un acercamiento Quisiera, insisto, en que aparecieran todas y todos Pero saben que por tiempo y espacio es un poco complicado Pero miren, aquí les comparto Algunas de estas fotografías de mis alumnas y de mis alumnos Y es el tercero D Igualmente en su galería fotográfica En diferentes actividades Ya sea dentro o fuera de la escuela Como aparece aquí en algunas de estas Aquí están, miren estos recuerdos Irrepetibles de una generación que dio paso a tantas otras Y que recordamos obviamente con gratitud Aquí están estas fotografías Y aquí está el tercero E Igualmente es una galería En donde abundan las fotografías del recuerdo Son especiales para todos ellos Obviamente son recuerdos Son vivencias que no se volverán a repetir Y por eso la importancia de la escuela secundaria Miren, aquí están en esta galería En esta presentación En su anuario escolar Y pues solo les comparto Algunas de ellas Y está el tercero F Aquí está el tercero F Con su galería de fotografías En donde pues se guardan recuerdos Insustituibles Con algunas de ellas Algunos de ellos Mantenemos comunicación Gracias a los dispositivos móviles A las redes sociales Y porque después de las clases Creo que la amistad continúa Entonces un saludo para todas y para todos Espero que estén tomando buenas decisiones Y viviendo una buena vida Aquí está el tercero F Y pues esto es cuanto Les he compartido El anuario escolar De la generación 2015-2018 De la Escuela Secundaria General México 2010 Muchas gracias a mi exalumna Que me facilitó este material En verdad que se lo agradezco Muy buenas tardes a todos Gracias por ver el video